¿Cómo agregar las pegatinas que faltan en Instagram? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que si aún no has actualizado tu aplicación, lo puedes realizar en las tiendas virtuales, como por ejemplo la App Store o Play Store. Perfecto. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra aplicación de Instagram. Una vez en nuestro perfil general, vamos a dirigirnos a la parte superior derecha y vamos a dar un clic en el más que se muestra en pantalla. Ahora vamos a dar un clic en la tercera opción, es decir, Historia. Aquí vamos a elegir una foto cualquiera. Ahora vamos a dirigirnos a la parte superior derecha y vamos a dar un clic en el segundo ícono, es decir, en donde se encuentran nuestras pegatinas. Entonces aquí ya podemos ver todas las pegatinas disponibles. Pero, ¿qué pasa si alguna de ellas no está disponible? Por ejemplo, la opción de música en varias regiones pues no está disponible. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Simplemente pues vamos a descargarnos un VPN, el cual pues esté disponible y sea gratis. Yo te recomiendo bastante este que se llama VPNLAT. Es muy bueno. Bueno, la verdad, simplemente solo tienes que dar opciones en permitir. Bueno, esperas unos segundos. Listo. Y aquí vamos a seleccionar pues el país cualquiera, ¿no? En este caso, digamos Estados Unidos, pues porque aquí varias de las actualizaciones se crean aquí. Entonces, vamos a poner en conectar, esperamos unos segundos, cerramos la aplicación pues como tal de Instagram y vamos a observar que ya está disponible pues la pegatina música. Entonces, básicamente de esta manera puedes agregar pegatinas cuando pues no están disponibles en tu región o país. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Sin nada más que decir, hasta la próxima.